Santoral correspondiente al 16 de junio. Conociendo el tesoro de nuestra iglesia, católica, un santo a la vez. San Eliseo. Profeta. Año 850 a. D.C. Eliseo Dios es mi salvación, es una figura dominante del siglo IX a.C. Conocemos el nombre de su padre, Zafat, originario de Abel Meola, al sur de Beut, San, y sabemos que su familia era acomodada. El Carmelo desde siempre consideró a este discípulo de San Elías, de quien heredó su doble espíritu, como su segundo padre espiritual. Dios le elige directa y especialmente para que vaya en seguimiento de Elías, al cual sucederá después de la misteriosa desaparición de éste, heredando su espíritu en la medida establecida por la ley para los primogénitos, el doble que los otros herederos. Su condición de hombre de Dios, se revela principalmente en los prodigios de todo género con que está entretejida su vida. Lo sobra por sí mismo, para personas particulares y para comunidades enteras. Vivió hacia el año, 850 a 800, sucesor de San Elías, al que supera ciertamente por el número, y lo llamativo de sus milagros, pero no por su personalidad y su influencia religiosa. Así, Elías es mencionado en el Nuevo Testamento, significativamente, treinta veces, Eliseo solo una vez. Su historia, casi legendaria, y a veces plagiada de la de Elías. Con la unción de Yehú provocó la caída de la dinastía de Ahab. Gozaba de gran estimación, entre los reyes Yosafat y Joás. Parece que incluso sus propios huesos sobraban milagros. Elíseo aparece en la Biblia cuando Elías es arrebatado y su carisma pasa a Elíseo, y concluye con el milagro, que tuvo lugar con el cadáver del profeta, ya enterrado. La mayoría de las narraciones, que asemejan hermosas florecillas, muestran a Elíseo rodeado de unos grupos, que reciben el nombre de discípulos o hijos de los profetas. Su mensaje. Que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir la llamada. Que procuremos encarnar el doble espíritu, oración, y apostolado. Que seamos fieles a nuestro Maestro. Que procuremos el bien de todos nuestros hermanos.